Soy el eco de muchas voces, de mujeres con astucia, intelecto, coraje y sensibilidad. Mujeres que durante mucho tiempo tuvieron que guardar silencio, mientras otros hablaron por ellas, contaron por ellas y les dieron vida a través de su pensamiento. Sin embargo, cautivadas por el poder de la palabra para transformar realidades y dotarlas de nuevos significados y sentidos, lograron hacer realidad su sueño. Convirtieron la escritura en un espacio de reflexión, diálogo y reivindicación. Reivindicaron sus propias voces, pensamientos y experiencias. La pluma de mis creadoras Gabriel Susanne Babu de Bindef y María de Ponce de Bumó, así como las letras de Sr. Juan Inés de la Cruz, Jane Austen, Mary Shelley y las hermanas Bronte, son mi legado y mi fortaleza. Ellas hacen parte de mi historia, las mujeres que escribían historias de mujeres como yo. Si quieres saber más, dejaré que lo descubras.